La paz esté con nosotros Eben un shalom alejem La paz esté con nosotros La paz esté con nosotros Que con nosotros siempre, siempre esté la paz Eben un shalom alejem Eben un shalom alejem Eben un shalom, shalom, shalom alejem Eben un shalom alejem Eben un shalom alejem Eben un shalom alejem